Buenos días, buenas tardes, vamos a dar inicio a la lectura del acta de fallo y del fallo D, que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Resultados con las mismas I-68 de su reglamento, que motive y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria a la invitación a cuando menos tres personas, número I-009-30966-E-13-2019, relativo a los trabajos de conservación rutinaria de puentes 2019, en 119 puentes, zona huasteca, 60 en la red básica de corredores, 3 en la red básica y 56 en la red secundaria en las carreteras Ciudad Valle-San Luis Potosí, Libramiento Valles, Ciudad Valles, Tampico, San Juan del Río, Ciudad Valles, Tamazunchale, San Felipe, Orizatlán, Ciudad Valles y Ciudad Victoria, Pachuca, Ciudad Valles, Ciudad Victoria y Pachuca, Ciudad Valles, en el estado de San Luis Potosí. Preside el acto su servidor y general Néstor Cepeda Aldape, director general del Centro ST, SST, me acompañan funcionarios del mismo Centro SCT, así como también el licenciado Enrique Blanco Rentería, por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y por el Colegio de Ingenieros Civiles, Delegación San Luis Potosí, el ingeniero Juan Gilberto Chávez Segura, a quienes agradecemos su presencia. La evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria a esta invitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro SCT, San Luis Potosí, en su carácter de convocante. Relación de licitaciones cuyas proposiciones se desechan. Salvington Construcciones S.A.S.B. Motivos y fundamentos. Por no cumplir con lo establecido en la base décima cuarta, inciso B, causales de desechamiento técnicas y económicas, punto número 21, de la convocatoria de la invitación que la letra dice que los análisis de los precios unitares presentados no estén integrados conforme lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda. Motivación. Virtud de que la empresa no consideró el generador de energía eléctrica necesario para el equipo de soldar eléctrico, que considera que los, en la estructuración de los precios unitarios número 12, 41 y 70, correspondientes al acero estructural, en parapetos. Asimismo, no considera el concreto hidráulico necesario para la fijación de las señales verticales en la estructuración de los precios unitarios 22, 51 y 80, correspondientes a la reposición del señalamiento vertical. También no considera la máquina extendedora, la finisher, el compactador vibratorio, la petrolizadora, la emulsión asfáltica para el riego de liga y la cuadrilla de pavimentos, maquinaria, materiales y manos de obra necesarias para la ejecución del concepto de la estructuración del precio unitario número 29, 58 y 87, correspondiente a la remuneración de accesos en puentes, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable y, además, afecta la solvencia de su propuesta. Constructura Santos Chisum, primer fundamento, por no cumplir con lo establecido en la base décima cuarta, causales de desechamiento técnicas y económicas, punto número 21, que a la letra dice que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable, considerando los materiales, manos de obra, maquinaria y equipo de construcción adecuados y suficientes y necesarios para la ejecución del concepto que se corresponda. Motivación, en virtud de que la empresa no considera el oficial carpintero mano de obra necesario en la ejecución del concepto en la estructuración de los precios unitarios número 16, 45 y 74, correspondiente a las protecciones menores contra la socavación en mamposterías, debido a que la empresa en la estructuración de los precios considera la utilización de simbra. asimismo, no considera la simbra material necesaria para la ejecución del concepto en la estructuración de los precios unitarios número 17, 46 y 75, correspondiente a las protecciones menores contra la socavación, en concreto debido a que la empresa en la estructuración de los precios considera la utilización de un carpintero de primera, también no considera el equipo de compactación necesario para la ejecución de los conceptos de la estructura del precio 20, 49 y 78, correspondiente al relleno de deslaves en accesos y conos de derrame incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable que afecta a su solvencia, la solvencia en su propuesta. Relación de empresas cuya proposición resultó solvente, PRODECONSA, PROCONDESA S.A.D.C.B., con un importe de 4 millones 805 mil 630 pesos con 98 centavos, con el IVA incluido. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta invitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes conforme lo establecido en la base cuarta de la convocatoria de la invitación. Empresas que no son susceptibles de evaluarse por economía procesal porque rebasan el 10% sobre la propuesta solvente más baja de acuerdo a lo establecido en la base cuarta de la convocatoria de la invitación. Grupo constructor PISAM S.A.D.C.B., con un importe de 9 millones 357 mil 307 pesos con 21 centavos, la cual rebasa con el 94.72% a la solvente más baja. Nombre del licitante al que se le adjudica el contrato, conforme al resultado de una evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determinó como ganadora a esta licitación la proposición presentada por la empresa Procondesa S.A.D.C.B., cuyo importe de la proposición es de 4 millones 805 mil 630 pesos con 98 centavos con el IVA incluido, por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma del contrato respectivo y ser la solvente más baja. El presente fallo surta efectos para la empresa Procondesa S.A.D.C.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT en el que emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo establecido en la convocatoria de esta licitación y se compromete a firmar los anexos y el contrato respectivo a las 13 horas del día 6 de febrero de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Estimaciones de este centro S.A.D.C.B. de los días naturales siguientes a la fecha de que se reciba notificación de este fallo pero invariablemente antes de la firma del contrato de iniciar los trabajos del día 12 de febrero de 2019 12 de febrero de 2019 las cuales tendrán una duración de 323 días naturales. Emite el fallo y lo firma su servidor Ingeniero Nuestra Peraldape director del centro y responsables de la evaluación Ingeniero David Pablo Sánchez Solís Ingeniero Jaime García Elizondo Ingeniero Juan Antonio Silva Vadillo y por la unidad de asuntos jurídicos del Instituto Antonio Toranos Se firma la presente acta y al final se les entrará una copia Muchas gracias por su asistencia Buena tarde Gracias